La ecuación de la recta es esta. Y la pendiente era I1-I0 partido de aquí, I1-X0. Se te da un ejercicio de interpolación, que te dicen por ejemplo como este. Si colocamos de un muelle una pesa de 40 gramos se estira 12 milímetros. Entonces tenemos una X y una I, para 40 gramos 12 milímetros. Si colocamos una pesa de 60 gramos se estira hasta 20 milímetros. Y queremos saber cuánto se estira si colocamos una pesa de 55, una pesa de 100 y una pesa de tanto. Pues entonces esto es la X y esto es la I. Eso lo tengo que aplicar a la fórmula, no tiene... Eso no tiene secreto ninguno. 0,4 ¿Dale? Y la ecuación es I0, que es 12, más 0,40, por X, menos X0, que es 40. 0,40 por 40 es 16. Y me queda... Esa criatura del ceño. Que me piden. ¿Cuál sería la celulitud si cuelgo un peso de 55 gramos? 18, y así puedo calcular cualquier número, ¿vale? ¿Va bien, no? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va bien? Prendí el italiano y estoy hablando de italiano. ¿Va bien? ¿Va bien? Yo sé un montón de palabras. Y también los pizzas. ¿No? Belísima. Venecia. Un montón de vocabules. Mafia. La parábola. Lo he inventado una. ¿Y cómo queda ahí ser una parábola? Porque ser un polígono es de segundo grado. Un polígono es de segundo grado es una parábola, ¿vale? Pero no me gusta así. Me gusta más así. Porque es un salto que hace Spiderman, ¿vale? Entonces es... Cuando esto es negativo, te sale así. Cuando el coeficiente x cuadrado es positivo, te sale así. Oye, como que no sea un salto, voy a hacer esto, ¿vale? ¿También qué sabéis de la parábola? La x del vértice. Que es menos b partido de 2a. A es el número que ha dado antes de x cuadrado, que sería menos 1. B es el número de x que es 2. Y este es 8. A ver, la x del vértice es menos 2a, menos 2a, menos 2a, menos 2a, ¿vale? Luego habría que hacer los puntos de corte. Luego habría que hacer los puntos de corte. Punto de corte con el eje y es cuando x vale 0. Cuando x vale 0, me queda... Menos 0 al cuadrado, más 2 por 0, más 8, igual a 8. ¿Vale? Y luego, los puntos de corte con el eje x es cuando y vale 0. Me queda una cocción de segundo grado, menos x cuadrado, más 2x más 2, igual a 0. Cuyas soluciones son, te lo digo yo ya, sin hacer nada, menos 2 y 4. ¿Cómo lo hace tan rápido? ¿Tengo superpoder o qué? ¿Cómo lo ha sacado? Es la cocción, nina. ¡Eh! ¡I, i, i, i! Porque sale de aquí. ¿Te acuerdas de Ruffini? Que a veces hay que poner los coeficientes al revés. Por lo mismo, si quieres saber las soluciones. Yo ya sabía los coeficientes del principio, le cambié el signo y tengo... ¡Ese son! ¡Lo sé yo nomás! ¿Está los puntos son? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¡Hombre! Pero es que esto no te lo dan en el examen. Si te lo dieran. Deja ya la ILE y venga la Morphe. Deja ya la Futuro España. Deja ya. Ahí está. Deja ya el tío. Y luego había que hacer una tablita, ¿vale? La tablita... A round de vértices. El vértice es uno, ¿no? Pues coge número de dos. Ahora sustituye el uno. Y da nueve. Para cero da ocho. Pero también, para darte tiempo, te acuerdas de que son simétricas. Es decir, si el cero da ocho, el dos da ocho. Ni te lo calculo. ¿Vale? Si para tres da... 5, para menos uno también da cinco. Y estos números que hemos sacado también nos valen. Menos dos cero. Entonces no me cabe. Pues fíjate como realmente... Es un spider sap. ¿Qué? No me acuerdo. No lo sé. Menos que aportan la figura... No... No... Jamás no lo he visto. ¿Vienen los apuntos o qué? Salta de un edificio y cae. ¿Qué más funciona bien? ¿Qué más funciona bien? Parábola, la hipérbola. ¿Te acuerdas de la hipérbola o no? Creo que es la misma con los límites. Por ejemplo, esta. Por ejemplo, esta. No hacía los límites todavía Pero así explicaba Que había una asíntota vertical Que era igualar denominado a 0 Si igual lo de x menos 1 es 0 Te sale x igual a 1 Y había una asíntota horizontal Que resultaba de dividir el coeficiente de la x arriba entre la baja ¿Vale? Yo decía, mira, con esto tienes para dibujarla Lo único que tienes que hacer es una tablita Con dos números Pone la asíntota vertical y coge el de abajo y el de arriba El 0 y el 2 Y lo sustituye El 0 da 4 Y el 2 da 0 Entonces, sabiendo la información que dan las asíntotas Fíjate que si no hace límite ni nada Vertical es x igual a 1 Horizontal y igual a 2 Te daba 0,4 2,0 El sabido que pasa por ahí La única manera Que puede ser la función es así ¿Vale? De una forma muy intuitiva de verla Los dominos los veremos el próximo día No funciona a trozo, borro El próximo día es mañana ¿Tú mañana vienes o no? ¿Y qué día tiene el examen? El martes El martes lo tengo de lengua de filosofía Y el miércoles de economía y matemática ¿Qué ha hecho? El martes se hizo repasar Ah, bueno, ¿no? Sí, más tú con la tarde Sí, más tú con la tarde Bueno, funciona a trozo Por ejemplo, esta Esta puesta aquí X cuadrado más 2x más 1 Y aquí es menor o igual que 0 1 Estante 0 y 4 Rayita ¿Vale? 0 y 4 Lo que te dije A un... Una tabla para cada zona ¿Vale? Por ejemplo, en esta Tiene que poner más puntos Porque es una parábola Pero la gente se ha inchado a hacer Se ha inchado a hacer vértices y eso No, no hace falta No es que te lo diga Oye, hago los vértices No, no hace falta Entonces aquí cojo el 0 El menos 1 y el menos 2 Entonces aquí cojo dos puntos en la mano Me da la curvita Pero con tres puntos ya sí Para 0 vale 1 No, no vale 0 Bueno, 2 1 Acá salió de vértices 0 Esta es constante Esta es constante Y esta Con dos puntos Porque una recta le vale La gente se ha inchado a hacer vértices La gente se ha inchado a hacer vértices No, no vale 0 0, 1 menos 1, 0 menos 2, 1 entonces por aquí es así luego en el 0 vale 1, o sea que es continua está el 4, 2 vale 1 y en el 4 vale 1 y en el 5, 2 esta función es continua, ¿vale? ¿Te acuerdas la desvalu absoluta? y yo que estoy haciendo un examen ¿qué? ¿qué le estás haciendo la culpa, bárbaro o qué? no, es que yo no ¿qué leo o qué? es que no me sé bien nada entonces, ¿cómo haces el 3? es que no me sé bien lo hice tan tranquilo es que no me sé nada porque no he estudiado ¿todavía? como que todavía tú piensas, lo has tenido dos meses todavía no he estudiado a mí me gustan los ejemplos exagerados tú imagínate que tu bar médico dice, tiene cáncer pero déjalo ya te operamos cuando te quede una semana para morirte ya que esté más terminal ¿vale? y más emocionante pero tú déjalo ¿vale? déjalo que avance el cáncer que te coma todos los árboles bueno, yo cuando te vaya a morir ya si eso ya veremos si te operamos pero ahora es que no tengo muchas ganas pues eso es más o menos lo que tú haces con los apuntes ¡no, ya! cuando que esté el tiempo del examen ya ya o como el que fuma toda la vida tres paquetes diarios y luego la intracans y dices, joder la estás jugando si lleve una vida sana que se estudia todos los días lleve una vida sana es lo mismo es un símil una metáfora pues todo va a ir mejor te vas a saber las cosas no te vas a morir bueno esa es la discontinuidad digo la de atroz la de la absoluto la de la absoluto la diste ya no ¿seguro? la de la absoluto la que se da la vuelta y se tiene que poner negativo positivo entonces este hay dos tipos la que tiene solo grado 1 por ejemplo esta que se resuelve muy fácil hay que convertirlo en una función a trozos ¿vale? ¿cómo? mira que formateado y lo tengo el color verde el acrobat ríde todos son conversos locos ¿vale? en ese punto donde vale 3 se divide en dos partes tienes que mirar si no que tiene en cada parte con un número de aquí para empezar de aquí al 4 y ahora hace 6 menos 2 por 0 6 aquí es positivo ¿vale? y aquí menos 2 aquí es negativo entonces donde es positiva la dejas igual esta función es igual cuando x es menor que 3 y le da la vuelta y le cambio el signo 2x menos 6 cuando x es mayor o igual que 3 entonces lo que realmente es esto el 3 esta parte roja cambia le queda esto pero ¿cuál es la más divertida? ¿tira? ¿quién no se puede hallar? 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 ¿como le llaman? ¿tirar? ¿Eso era cuando gobernaba a su beneficio? No me acuerdo Un monarca es un rey Bueno, uno gobernaba uno Y a ver, ¿qué dice? ¿Y si es de grado 2, qué hacemos? ¿Encultamos las venas, no? ¿Tú qué dice? ¿No? Ahí más de antes Valor absoluto La igual a 0 Y me va a dar, ya te digo yo lo que me da Menos 2 y 4 Dar una redita Amigo Marabona Un número Lo sustituyo Para 0 da Negativo Para 5 da Positivo Para menos 3 da Positivo Entonces donde sea positiva se queda igual Tendría 3 partes Cuando aquí es menor que menos 2 Entre menos 2 y 4 Lo igual da igual donde lo ponga Yo lo pongo en el de en medio Y donde es positiva se queda igual Negativa se le da la vuelta Le pondría 8 más 2x menos x cuadrado Y ya veo ¿Y no? No No ¡Gracias!